En este 2024 el Mercado Juan Sabines, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, celebró el 56 aniversario de su fundación. Estamos en el Mercado Juan Sabines Díaz Ordaz para celebrar otro año más al mercado que va a estar haciendo 56 años, que hasta ahorita gracias a Dios lo estamos celebrando. En el pasado este mercado era conocido como Mercado Nuevo, debido a la cercanía con el Mercado Pascasio Gamboa o Mercado Viejo. Su nombre oficial era Mercado Díaz Ordaz y en los 2000 se cambió a Mercado Juan Sabines. Cuando muy, 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 muy empezó el mercado casi no le tomaban importancia los años que venía haciendo el mercado, sino ya después, ya las generaciones, las mamás, las hijas de las mamás antañas que fueron fundadoras del Mercado Juan Sabines, Díaz Ordaz, porque antes era Díaz Ordaz, ya empezaron con la celebración. En este lugar nació la tradición del Día del Pozol, y en la temporada de Día de Muertos se convierte en un importante lugar donde encontrar los elementos para las ofrendas. Aquí también nació el Día del Pozol, con otras compañeras que son de otros giros, pero aquí los seguimos, las que somos dueñas de los locales, hijas de las fundadoras del mercado, seguimos la tradición. Los invitamos a todas las ciudadanías y los turistas que vengan ahora en Todos Santos, en Diciembre, que visiten los mercados, porque es una tradición de mercados en todo el nivel de Estado. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomini.